¿Qué pasa? A caminar en el frío A veces para aprender cómo volar Hay que saltar al vacío Y aprendí tanto de lo que quiero ser Y no hubo un día en que no pensar en ti Nunca dejé de buscar cómo volver Y lo he logrado por fin Estoy contigo otra vez Que entiendo cuál es el rumbo Sonrío y puedo creer que puede ser Cuando tú y yo estamos juntos Y ahora que estamos aquí Se ha vuelto todo tan claro Confieso que estando lejos Aprendí que quiero estar a tu lado Volví El mejor día de mi vida No fue difícil Sé que siempre dejas una luz encendida Volví Y estabas esperando Tomé tu mano y dijiste suavemente Porque te hagas temático Y aprendí tanto de lo que quiero ser Y no hubo un día en que no pensar en ti Nunca dejé de buscar cómo volver Y lo he logrado por fin Estoy contigo otra vez Que entiendo cuál es el rumbo Sonrío y puedo creer que puede ser Cuando tú y yo estamos juntos Y ahora que estamos aquí Se ha vuelto todo tan claro Confieso que estando lejos Aprendí que quiero estar a tu lado Estar contigo otra vez Y entiendo cuál es el rumbo Sonrío y puedo creer que puede ser Cuando tú y yo estamos juntos Y ahora que estamos aquí Se ha vuelto todo tan claro Confieso que estando lejos Aprendí que quiero estar a tu lado Un beso con alegría Vamos Aprendí que quiero estar a tu lado 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 Gracias.